Muy buenas, culés de todo el mundo. Como sabemos, hace una semana ha cerrado el mercado de fichajes. Pero nuestro club no para de pensar en seguir reforzándose bien y de cara al futuro. Y como estamos notando, la política de fichajes con Eric Abidal ha cambiado. Las nuevas incorporaciones de jugadores como Malcom, Arthur y Lenglet lo corrobora. El club está pensando más en rejuvenecer la plantilla y para eso la directiva del Barça sigue buscando perfiles jóvenes y con mucho talento. La más que probable salida en enero de Beermalen y Rafinha obliga al club a buscar sustitutos que valgan la pena. Sin embargo, la tarea no será fácil. Pero lo que está claro es que el club ha decidido los jugadores que va a fichar. Y esos jugadores son nada más y nada menos que las dos perlas holandesas del Ajax, Frenkie de Jong y Matic de Leitz. Según medios holandeses, los dos pueden ser nuevos jugadores del FC Barcelona este mismo enero. Todavía no se habla de cifras, porque los dos clubes Ajax y Barça les quedan algunos flecos que cerrar. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vamos a ver muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!